Hola amigos de Modeporte, este sería el once titular que mandaría Fernando Ortiz ante Saddle Saunders por la fecha 3 del grupo B de la League Cup 2023, con Andrade en el arco. Aguirre, Guzmán, Moreno y Vega serán los 4 de fondo. En el mediocampo arrancaría Mesa, Guzmán, Govea y Rojas. Y en el ataque estaría Funes y Berterame. Por su lado el equipo del técnico Brian Schmeiser comenzaría con Andrade en el arco. Tolo, Ragen, Gómez y Roldán conformarían la línea defensiva. En el medio sector estaría Morris, Paulo, más arriba Chu, Rusnac y Lodeiro. Y en el ataque tendríamos solo a Raúl Ruiz Díaz. Este partido se desarrollará en el Estadio Lumenfield este 30 de julio a las 20 horas central de la Ciudad de México. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.